¡Hey gente! Aquí estamos en otro vídeo de CiberRival en el que vamos a probar a TAS. Y vamos a darle. En un principio voy a probar a partir de ahora los personajes en un juego de equipos porque he visto en gran parte que es mucho más claro que es menos caótico porque es que el TCT es muy tal y el uno para uno... Bueno, es que así no se ven las interacciones con los aliados, así que creo que el por equipos es lo mejor. Como si... Bueno, aquí está más equilibrado el matchmaking. Aquí Aria está muy rota, yo soy más cutrecillo y los otros dos están más equilibrados entre ellos, así que al final está equilibrado. TAS me gusta mucho, sobre todo el torbellino me parece que es lo que me está más roto de él, aunque se le puede cancelar fácil si no has pillado a alguien. Luego, lo de tirar para arriba y que salga así como de pelea de dibujos animados. Me parece que está muy reto, lo que pasa es que tiene mucho cooldown. Supongo que habrá alguna de estas mejoras amarillas que reducirá el tiempo de la espera, porque no sé, me parece la mejora más obvia para el personaje. Luego lo de salir la pimienta y convertirlo en un pollo me gusta mucho la idea, pero lo veo bastante difícil aplicar. Siempre me pasa lo mismo, me quedo como a mucha distancia de los personajes con todo lo que pretendo lanzar. No he conseguido aplicar ni un poquito de pimienta. Vale, ya si no caigo encima de uno para que me ataque, así si no. Siempre me pasa eso, que voy a intentar acercarme más a los personajes y al final no... Todavía... Me ha parado el perreno y no sé qué ataque ha hecho. No tengo controlado lo que hace el perreno. Y lo de tirar una manzana, la verdad, no sé cuánto daño hace porque nunca me ha puerto. Encima como se gastan... Me gasto como muy de golpe cuando... Esa es la habilidad que menos controlada tengo. ¿Por qué ha tirado hacia abajo mientras saltaba? No sé, ha hecho algo muy raro. ¿Veis lo que os he dicho? Fácil de cancelar aunque si lo hubiese dado se iba fuera seguro. Ah, y luego lo de intentar comer más, pero... Uff, lo veo complicado. O sea, es como que no hay momentos donde veo un buen momento para decir, me lo voy a comer ahora. Te quedas como muy expuesto. Vale, ya empieza a estar más igualado, pero... Hay que tener cuidado porque... Uy, porque también me ha callado. Ah, no le ha salvado. Pobrecito. Bueno, perreno ahí le podría haber salvado al... al pobre... Uy, porque ahí estar que ha convertido en tasa ahí. Me lo he entendido. Bueno, da igual. Ah, y a ver si nos aceptan la revancha. Me han gustado tanto... Venga, una revancharia. Venga, así me gusta. Tengo que saber si el daño ese es el que he recibido o el que he hecho. Y... Oh, me realizo cinco expulsiones del escenario. No he desbloqueado nada, ¿no? Vale. Ya sabéis, el vídeo de hoy para probar a TAS, así que la pregunta de si vamos a cambiar, pues no. No vale. Esto no me gusta. ¿Por qué de repente Arya Stark tiene un personaje más fuerte? O sea, no... Bueno. O sea, un duelo entre Arya Stark y Finn con ratas. A ver qué tal. Lo siento por la de mi equipo, porque obviamente estoy mucho menos roto que yo. Pero bueno, se va a hacer lo que se puede. Pero antes yo creo que al final no se me ha dado tan mal. Vamos a ver. Igualmente como el perreno no tengo ni idea de lo que hace y a la Arya ya le he visto un poquito más en acción. Voy a ver qué tal se da la cosa. Ahí nos hemos juntado muy mal. El alcance de lo de la manzana es un vídeo. Hay caso, intento hacerme un poco arraigado en ellos, pero no ha salido de posición. Nos están reventando y el daño que tienen no es ni medio normal. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha saltado ni hecho nada? Alguien tiene un gol entre los dos. No consigo echarlo para arriba. No, no, que lo vea, que lo vea, que lo vea. ¡Pum! ¡Qué mala suerte estoy teniendo ahí con los combos! Están intentando hacer esto, pero no me están dejando. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Doble expulsión. También cuando estamos tan mal en comparación, cuanto menos ponerse a nivel. No quería hacer el ataque cargado, no quería hacer otra cosa. ¡Eh! 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 Es que no entiendo por qué nos saltan en esos momentos. Vale, hay que ir a por esta zona. Vale. En un principio la siguiente en morir debería ser una área tanto de mi equipo como del suyo, pero... Nunca se sabe en este juego. Bueno, al final la revancha se les ha dado bien y... Yo podría haber estado más acertado en muchos golpes, todo hay que decirlo. Y cada vez que intentaba un combo no me salía. Ha sido horrible. Pero bueno. ¿Otra revancha? ¡Venga! ¡Hombre! Al mejor de tres esta vez. Yo voy a volver a elegir a Taz. Aquí Taz está conmigo. Aquí la revancha se hace con el mismo personaje siempre, sino no es una revancha. ¡Meow! 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 ¡Uy! Por un momento pensaba que iba a elegir a Harley. En el otro equipo sí. Mira, ahora van a elegir a la Harley, que está a menos nivel. Así que supongo que sería... No le he conseguido pillar yo el tranquilo a la Harley. No sé muy bien qué hacer con él cuando la utilizo. Venga Finn, elige. Elige y nos volvemos a dar. ¡Vamos Finn! ¡Vamos! 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 Ahí está. Mostrando mejoras... Ah, bueno. Ya la cuenta atrás no... No la ha hecho, ¿no? Se ha bugueado. No sé si se habrá calado. ¿Qué ha pasado? Si, si no. No. Perdón. Ni si. No voy a calcular o aportar. No voy a calcular loco. No voy a calcular va a cortar. ¡No! No voy a calcular. No voy a calcular. Esa trampa como que me lo va a poner difícil. El bocata nunca funciona. Ahora sí te he echado pimienta. Me ha cancelado el anudo. Tengo que conseguir enterarme de la prioridad de las habilidades de este jugo. Y de esto no me gusta lo de que el ataque hacia abajo es lanzar una manzana. ¿Por qué no? Le he dado más fuerte ahí. Vale, eso es lo que estaba buscando. Funciona muy bien sobre todo como support porque esta señora sabe lo que está haciendo y yo con lanzar este ataque para cuando la estén atacando ya estoy cumpliendo muy bien la labor de acompañamiento. Estar y a estar saben muy bien lo que está haciendo. Por lo menos a mí me está dando la sensación. No, 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 no. Me está dando la sensación. Yo estoy sin... ¿Claro? Acabo de gastar. Es que no tengo... Lo de la pelea. Ah, todavía no me está volviendo. Está afuera. Es muy difícil el comerse a alguien. También lo estoy intentando. A lo mejor es un poquito íntear, comérsela ahora. Pues el mejor de Triss al final. Muchas gracias Natalyn 5 por carrileado. Vamos a darles una tostada. Que no sé yo si se me gastan y las estoy gastando muy a lo loco, pero... Pónenme en los comentarios si se gastan y si me deberían dar una tostada. Me está haciendo mejor eso. Viene una mejora para aliados. Bueno, yo creo que han estado bien las partidas con Tassoy. Espero que os hayan gustado y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!